¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida aquí a mi canal CryptoPlayGame Donde frecuentemente les estoy compartiendo o les estoy trayendo acá al canal diferentes juegos NFT Donde podemos ganar dinero o tokens totalmente gratis y el cual podemos entonces intercambiar por dinero Voy a estar trayendo próximamente algunos tipos de páginas donde vamos a poder ganar algunas criptomonedas Que para aprovechar mejor dicho que las criptomonedas o el Bitcoin está bajo Entonces cuando venga ese Bullroom que está muy pronto a venir Podamos entonces tener aunque sea algunas de nuestras billeteras con tokens para sacarle un buen beneficio No me voy a alargar más así que vamos con el video Bien, en esta oportunidad les quiero hablar sobre Champion Stripe Crypto Arena Este es un juego relativamente nuevo, muy pero muy parecido al conocido Clash Royale Si muchos de ustedes jugaron al Clash Royale al igual que yo, bueno aún lo tengo instalado en mi teléfono y juego Este juego les va a fascinar de verdad Es muy pero muy parecido en todo aspecto La única diferencia o una de sus únicas diferencias es que aquí vamos a poder ganar dinero Esa es la ventaja Bueno, este Champion Stripe es un Play to Earn Y vamos a estar ganando un token que se llama Strico A su vez, este Strico lo cambiamos por una criptomoneda llamada Wemix Pero eso se lo voy a ir explicando más adelante Este juego está tanto para Android como IOS Está tanto en la Google Play como en la App Store Acá podemos ver lo que son sus redes sociales Tiene Discord, tiene su Twitter, tiene Facebook y tiene Instagram Hace poco tuvieron un iDrop que ya finalizó Estos iDrop mayormente los hacen muchos proyectos Cuando van a sacar lo que es el juego o el proyecto como tal Ellos sacan un iDrop antes Para que un grupo de personas les toquen estos tokens Por decirlo así Sin embargo, aquí en Evento 2 Dice que muy pronto van a traer otro Así que pueden estar pendientes en sus redes sociales Aquí podemos ver algunas de las imágenes Podemos ver que nos dice acá lo que es este juego Es un PvP en tiempo real 1 vs 1 Un juego de estrategia y simulación Como les digo muy parecido a lo que es un Clash Royale Aquí tenemos lo que es un video Que nos explica un poco acerca de lo que es el juego Como es el juego Tenemos diferentes imágenes Es un Play to Air como ya mencioné Tenemos diferentes modos de juego Está el Epic Game, está el Star Battle Está el Winner Prediction Tiene una sesión de Rankings también Y bueno, tiene diferentes tipos de cartas De verdad que es muy parecida a lo que es Clash Royale De verdad, de verdad que sí Bueno, como les mencioné Acá está, nosotros vamos a estar ganando dentro del juego Estrellas, verdad Esta estrella, un monto específico Vamos a cambiarlo por Strico Que es el token del juego Y a su vez Nosotros vamos a mandar ese Strico A Play Wallet Que es una Wallet Que también se lo voy a dejar en la descripción Para que la descarguen Sí Que esta Wallet Se vincula al juego como tal Ahí es donde van a llegar esos Strico Nosotros lo vamos a cambiar por Wemix Y estos Wemix Lo vamos a poder enviar desde allí A ya sea KuCoin Ya sea CoinEx O creo que Vivix También tiene este token Que es un Exchange también O sea, ya están esas tres opciones Verdad Aquí nos habla un poco acerca de lo que es Strico Es un token de utilidad basada en blockchain Para Champions 3 Crypto Arena En la plataforma de Wemix Que se puede intercambiar, transferir Y almacenar dentro o fuera del juego El valor intrínseco de los tokens Strico Está garantizado por el valor de los recursos en el juego Los tokens Strico Se pueden intercambiar usando Start Que es lo que vamos a ganar dentro del juego Cada vez que ganemos partida Y usando Start en Exchange en el juego Entonces, como les mencionamos Poder cambiar las estrellas por Strico Dentro del juego Y de ahí enviarlo a Play Wallet Que es la otra wallet Para poder intercambiarlo a Wemix El punto 3 dice que la cantidad de Start Necesaria para cambiar por Strico Puede variar según los tipos de cambio En eso se lo voy a explicar yo más adelante Cuando estemos dentro del juego El número de Strico Que se pueden canjear en un día Está limitado durante diferentes periodos Esto es algo interesante Porque esto evita De que se descontrole El precio del token Hemos notado Por los que no saben En juegos anteriores Por ejemplo Desde el año pasado O del antepasado Que la gente lo que quería Era sacar dinero Sacar dinero Y entonces el token Lo que se era bajar Bajar Y eso se devolvía Un descontrol Y los juegos a la final Terminaban cerrando Al poner este punto número 4 Está interesante Porque es limitado El tipo de cambio Que vamos a poder Hacer durante el día Y el punto 5 Dice que Strico Se puede comprar Con tokens Wemix En DEX En Wemix Wallet Que es dentro de la wallet Que yo les voy a dejar En la descripción Si nos vamos a CoinGeek Un momento Podemos ver Que al día de hoy El precio El precio de Wemix Es de 0.45 centavos De dólar Verdad Algo interesante Es que si nosotros Ponemos esta gráfica En 30 días Hemos visto Un aumento Bastante importante En este token Así que Es un momento bueno De aprovechar Porque este token Puede seguir Subiendo Verdad Así que es bueno Entrar al juego Aparte de que el juego Es totalmente gratuito No necesitamos invertir Absolutamente en nada Y Algo que si les digo Es que es sumamente Adictivo Así que bueno No me voy a alargar más Y vamos ahora Con el videojuego Muy bien amigos Ya aquí dentro del juego Bueno Vamos a explicar entonces Algunas cosas de acá Primero que nada Los modos de batalla Aquí tenemos el World Battle Que este es el modo Que más vamos a utilizar Este Tenemos el Star Battle Que este modo No lo recomiendo tanto Porque Para uno entrar Uno tiene que Apostar Por decirlo así 300 estrellas O la entrada Sale en 300 estrellas Y Vamos a poder ganar Creo que es el triple Si ganamos Claro Pero Vamos a enfrentarnos Con pura gente Que obviamente Le mete plata al juego Así que bueno Yo en lo particular No lo recomiendo Tenemos el 2 vs 2 Que es con equipo Y bueno Tenemos los eventos Que próximamente Va a empezar uno El modo mayormente Que vamos a jugar Es el World Battle Ahí vamos a ganar Lo que es cofres Tenemos diferentes tipos De cofres Por ejemplo Estos cofres dorados Que se encuentran acá Que duran 8 horas Es muy parecido A lo que es Clash Royale Verdad Estos cofres De 8 horas Tienen diferentes tipos De 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 recursos Entre esos Cartas Tiene oro Tiene estrellas Verdad Obviamente Entre El El cofre Sea mejor Como Clash Royale Mejores cosas Van a salir Este cofre Por ejemplo Es de 3 horas Que se puede decir Que es como Es un cofre De plata Pues prácticamente Lo interesante De acá Es que Podemos Ver un anuncio Lo pueden ver acá Podemos ver un anuncio Y nos va a restar 3 horas Por lo tanto Si nos caen Cofres de esto De 3 horas Y nosotros vemos El anuncio Bueno Los podemos abrir De una vez Igual sucede Con los de 8 horas Nosotros podemos ver El video Nos va a restar 3 horas Ya no vamos a esperar 8 horas Sino que esperaríamos 5 Igualmente Sucede Con los cofres De 12 horas Verdad Que Este Vamos a Le van a restar 3 horas Si vemos El anuncio Por ahora No me han salido Ningún cofre De 12 horas Pero Esos también Están Dentro De los tipos De cofres Muy bien Por acá Tenemos Lo que se llama El Season Pass Es el pase de batalla Es igual Que bueno Como Clash Royale Obviamente Y podemos Pagar Yo particularmente No recomiendo Invertir dinero Aca Ya que se le puede sacar Un beneficio gratuito Igualmente Aquí en el pase de batalla Nos dan cofres gratis Cada vez que subimos De rango En el pase Pero Si se invierte Que son 5 dólares Al tener el pase de batalla Obviamente Vamos a tener Mejores cofres Nos van a dar Mejores cosas Como cartas raras Verdad Más oro Y eso Pero eso ya queda De parte de cada quien Yo en lo personal No recomiendo Que inviertan Y Este se puede jugar Totalmente gratis Yo Prácticamente Tengo Ayer jugué Como una hora Hoy jugué Como una hora más Ya voy en nivel 4 Como pueden ver Este Y ya llevo 1114 Estrellas Pero ahorita Vamos para allá Tenemos el pase de batalla Como ya mencioné Tenemos Las La Los campos Verdad El grado Como Clash Royale Obviamente Que nosotros Entonces A medida Que vayamos Subiendo De grado Yo voy En el grado 2 Que son 400 400 Medallas Para el tercer grado Son 800 Para el cuarto grado Son 1200 Y así sucesivamente Como podemos ver Obviamente En cada grado Desbloqueamos Diferentes Tipos De Cartas ¿Verdad? Podemos ganar Entonces Al final de la temporada Lo que es El cofre Platino Y elegir Entre estas cartas Una elite 15 Rara Y 150 Comuna Si Tenemos También La carrera De batalla O de medalla Mejor dicho Cada vez Que subimos Por ejemplo Si yo subo 650 Me van a dar 12 rubis Lo bueno Es que Bueno Por todos lados Tenemos Ganancia Tenemos También Misiones Si nos vamos Acá Tenemos Misiones Diarias Aquí Por ejemplo Me faltan Tres Para que me den Este cofre De oro Tenemos Bonificaciones Diarias Por ejemplo Aquí me faltan 2 horas 11 Para reclamar Esta bonificación 6 horas 11 Para reclamar Estas cartas Así sucesivamente Tenemos Logros ¿Verdad? Cada vez Que nosotros Entonces Hacemos Batalla Completamos Estas misiones Y nos estarán Dando Rubí Tenemos Las clasificaciones Tanto Del mundo Como Como En el jugador Tanto Del mundo Como Nacional Y el clan Igualmente Algo Que les quiero Comentar También Es que En la tienda Obviamente Están Todas Las cosas Que podemos Comprar Con Dinero Pero En particular Tenemos Una excepción Que es Gratis Que es Esta Que se Encuentra Acá Cada 24 Horas Vamos A poder Reclamar 6 Cartas En Común Cada Creo Que son 15 Horas Vamos A poder Tener La opción De Una Ruleta Esta Ruleta Entre Todas Las Cosas Que Podemos Obtener Están Disponible Lo Que Es Oro Diferentes Montos De Oro Y Dos Tipos Para Ganar Estrellas Esta 300 Estrellas Y 3000 Estrellas Yo Bueno Hasta Ahora He Ganado Me Ganado Dos De 300 Por Lo Cuál De Aquí De Estas 1114 Estrellas Me He Ganado 600 En La Ruleta Pero Conozco Amigos Que Han Caído En Las 3000 Entonces Tenemos Esa Posibilidad De Sacar Esas 3000 Estrellas Totalmente Gratuito Simplemente Debemos Ver Es Un Video Que Es Un Anuncio Y Listo Podemos Tener La Opción De Rar Ruleta Igualmente Aquí Con Rubi Si Vemos Un Video Nos Estarán Dando 10 Rubi Cada 15 Minutos Podemos Hacer Eso Tenemos La Opción Del Clan Yo Por Ahora Estoy En Un Clan Acá Igual Que En Clash Royale Se Pueden Pedir Cartas Y Estas Cartas Entonces Algunas Estrellas En El Caso Del Intercambio Vamos Con Esta Parte Ahora Para Nosotros Vincular La Billetera Acá Nosotros Tenemos Que Descargar La Wallet Que Les Va Dejar En La Descripción Al Descargarla Se Crean Una Cuenta Correo Contraseña Usuario Si Y Luego Vuelven Acá Y Aquí Le Va A Salir Una Opción Que Dice Vincular Cuenta Ustedes Le Dan Allí Simplemente Y Bueno El Va A La A La A 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 Ayer A A A A A A 6 Dice 1 A 1 1 2 3 4 5 1 2 que va acá aquí dice que en el nivel 7 nosotros vamos a poder intercambiar diariamente dos estricos con una comisión del 5% así sucesivamente hasta el 12 hasta el nivel 12 que vamos a poder intercambiar hasta 50 estricos con un 3% de comisión por esa razón nosotros tenemos que tener 1578 al día de hoy para poder intercambiar por estricos entonces eso hay que tenerlo en cuenta y esto obviamente varía diariamente esto no es un precio un precio fijo hoy puede estar en 1503 mañana puede estar en 1600 o puede estar en 1400 así pero ese es el rango no baja más de ahí bueno no lo he visto bajar más de ahí por el tiempo que estaba jugando pero bueno fíjense que yo en que dos horas prácticamente ya tengo 1114 estrellas ya casi tengo un estrico que son 0.45 centavos de dólar así que bueno les recomiendo realmente este juego que lo puedan jugar totalmente gratis de verdad que se van a enviciar mucho es sumamente fácil antes de también se me olvido mencionarles los mazos bien en class royal existen tres torres cierto está la torre principal y las dos de ambas esquinas bueno aquí son dos torres en ambas esquinas y contamos con un campeón el campeón es como esa torre del medio en class royal pero movible obviamente nosotros vamos a poder ayudar a nuestras tropas a vencer al enemigo al oponente yo por ahora tengo uno dos tres tengo cinco campeones con el que tengo puesto que es ésta verdad y éste como pueden ver son mis cartas toda esta que está acá bueno con este mazo me ha ido relativamente bien aún no desbloqueado algunas cartas que quiero como por ejemplo el de la planta este es muy bueno y también lo que es este ogro que bueno se come la torre en un momentico este pero el juego es relativamente vicioso sí por eso se los recomiendo para que podamos entonces sacarle un máximo provecho a este juego como les dije el token va en alza así que bueno aprovecharlo desde ya para sacarle el máximo provecho quiero mencionarles también que puedan unirse a mi canal de telegram donde voy a estar compartiendo diferentes formas de ganar dinero entre esos airdrops verdad que también se pueden obtener dinero de forma gratuita si así que bueno si te gustó el vídeo por favor no esté suscríbete darle un like al vídeo y bueno está pendiente para para más juegos nft y formas de ganar dinero que voy a estar subiendo en los próximos días hasta luego